El día de hoy vamos a probar los panes rellenos, más conocidos como panes de pollo. Me comenta aquí, Nano, que este pan se compra normalmente ya hecho. Bueno, ahorita porque andamos aquí por el zambillo. Exacto. Pero estos los venden en la orilla de la calle, también los venden en los restaurantes. Ah, ok. Pero son más buenos cuando son en la orilla de la calle. Ah, entonces me estás diciendo que son más buenos cuando ya están preparados y es nomás comprarlos así. Es como los tacos de México, que son más ricos los de la orilla de la calle. Pero es de restaurante. Eso sí es cierto. Entonces nos recomiendan siempre comprar este pan que es de pollo al borde de la calle ya preparado. No siempre en restaurantes como lo podría ser restaurantes de comida tradicional salvadoreña, ¿verdad? Porque en las pupuserías no se vende eso. No, en las pupuserías no se vende eso. Aparte de esto que normalmente la gente lo vende los sábados. Ah, ok. Entonces es muy común los días sábados, no normalmente en toda la semana. No, bueno, en la zona de aquí del departamento de Aguachapán, normalmente los venden los sábados. Yo he visto varios lugares que hablo los sábados. Ah, ok. Si, decirles que es solamente en esta ubicación porque sé que en muchos lados del país de El Salvador los pueden pues ir turnando, depende del día. Allá en San Miguel son diferentes. Estos panes en San Miguel no son populares como aquí. Entonces en la zona que estamos ahorita nosotros es más popular esta comida que en San Miguel porque San Miguel es zona ya oriente, ¿no? Ajá, zona oriente. O sea, lo llaman así. Entonces en San Miguel lo que vas a encontrar mucho es otro que se llama panes cipitío. Ah, caray, ¿y qué es el pan cipitío? Pan cipitío es casi lo mismo pero es más grande y lleva hasta huevos. O sea, lo hacen más preparado y el nombre es diferente. Entonces decir que en San Miguel cambian casi toda la comida tradicional a su estilo también. A su estilo. Porque también me fijé que la vez pasada que venimos hace seis meses venden pupusas con salsa negra. Y aquí en esta zona donde estamos nosotros que está antes de llegar a Carasucia, antes de la frontera de Guatemala, los comen normal con salsa roja que es la salsa de jitomate y el curtido. Y allá le ponen eso mismo pero con la salsa negra. Ajá. Pues también le cambian, como acaba de decir Nano, un poquito más. Se llama el pan cipitío. A lo mejor próximamente lo probamos y nos damos una vuelta por allá que nos queda un poquito lejos. ¿Cómo a cuántas horas nos queda San Miguel? Como unas cuatro horas. Exacto, nos queda lejecitos. Es como para nosotros ir de Puerto Vallarta a Guadalajara. O sea, es una distancia larga. Sí, este pan que está aquí, así como lo hacen, también lo preparan. No creas que es solo el pan y metérselo, no sé. Aquí hay que prepararlo, aquí le dan una salsita a uno. ¿No sabes cómo se llama esa salsita? Esta salsita es del recaudo del pollo porque este pan es de pollo. Entonces el recaudo que... El recaudo es como el caldito. Ajá, el caldito. Que despide el pollo. Ok, entonces el pollo... Bueno, yo sé que, o sea, no eres cocinero, tú no eres el que prepara los panes, pero pues debes de saber cómo más o menos se lleva la elaboración de este pan. Porque me imagino que... Es que tu mamá los ha hecho, ¿no? Sí, ya lo ha hecho mi mamá. Es que esto se puede hacer en casa también, a Sirenita. Lo ha hecho. Esto prácticamente, o sea, no es tan difícil de hacer. Claro. Es fácil. Al final de cuentas es como preparar una gallina en sopa. Ajá. Donde se cuece la gallina, bueno, se mata, se depruma, se le saca las tripas y después se pone a cocer. Ah, ok. Ya después de cocer, ya cuando la gallina está cocinada, pero cocida, ya vienen y normalmente la ponen en la plaza. Ah, ok. ¿A que se hace? A que se hace. Guau. Ajá. Y entonces de todos modos llevan preparado el pollo normal, ya lo hacen y esto es lo que suelta el pollito. Esto es lo que suelta. Pero es que mira, hay dos tipos de que se pueden comer estos panes. Ok, ¿y cómo son? Ese es asado, como yo te estoy diciendo, y el otro es guisado. Guau. Que se hacen pedacitos de pollo y se le echa papas de todo. ¿Y ese qué será? No, este sí es guisado. ¿Es guisado? Es guisado. Vamos a reaccionar, vamos a ver. Órale. Mira, te voy a decir otra cosa. Ajá. A mí me encantan estos panes y yo normalmente siempre ando comprándolos. Hay gente que no los prepara bien. Ah, ok. Yo a veces he comprado en lugares donde están malos, malos. Entonces hay que decir que es como allá en México, ahí taquerías buenas y ahí taquerías malas. Claro. Como también aquí en El Salvador nos hemos topado con pupuserías buenas y pupuserías malas, ¿verdad? Aunque la mayoría suelen ser buenas, la neta. Pero obviamente lo que dice Nano, que no en todos lados vas a ver rico, o sea, no en todos lados vas a tener el toque original. Otra cosa que te voy a decir yo es de que ayun de ellas nunca he comido yo, pero más abajito, antes se ponía una señora que a las 9 de la mañana se ponía y para las 10 de la mañana no tenía ni un pan. No, no manches, o sea, se acaban volando. Yo venía hasta traer hasta 15 panes para toda la plaga. No, pues sí se acaban muy, muy rápido. Y eran muy deliciosos, pero esto nunca lo he probado. Es que, ¿qué vendría siendo? ¿Como tipo de comida o desayuno aquí en El Salvador? Vendría siendo como un refrigerio, no comida. Ah, como algo para matar el hambre. Como una botana, como ustedes dicen en México. Ah, ok. Entonces también el salvadoreño está acostumbrado a comer mucho. Sí, claro. Puedes ver, mira todo lo que tiene. Vamos a analizar primero lo que tiene. Es brócoli, está sano, zanahoria. ¿Qué es esto? Chile, chile. ¿Chile dulce? Chile verde le decimos nosotros. Ah, ok, verde, pepino. ¿Y esta plantita cómo se llama? Esta le decimos nosotros. Se nos olvidó cómo se llama, pero de todas formas es una plantita sana, ¿verdad? Sí, es sana. Es que es como una tipo torta. A primera vista me imagino que es como una tipo torta, ¿no? No más que originaria de El Salvador con su propio pan. Porque hay que comentarles que aquí el pan en El Salvador es un poco diferente. O sea, siempre que hemos venido nos hemos encontrado que es como el tipo hot dog. Y allá en México el pan es diferente. Hay diferentes clases de tipo de pan. En Guadalajara existe el bolillo, también la telera para tortas. Hay infinidad, pues. Pero es diferente a lo que es aquí, a lo que vemos aquí, que es como pan de hot dog. No, estos también, estos panes, todas las mañanas pasan a un panadero vendiéndola. Estos panes los venden como a 15 centavos. Guau, ¿tan baratos? Sí, los venden. Entonces, por eso te digo, los puedes hacer desde casa sin ningún problema. Órale, no más debes de saber cocinar el pollo. Si no, te fregaste. Cabal. No, pero antes de eso, de probarla, te quería preguntar, ¿cuánto fue el costo de lo que fue este pan? Ah, eso es muy importante lo que dijiste. Fíjate que el costo, te voy a contar de los años. Ajá. Hace alrededor de unos cuatro años, estos panes los encontrabas en dos coras. Ah, órale. Dos coras vendrían siendo como 10 pesos. 10 pesos. Y ya después, fue subiendo la inflación, ya valían tres coras. Tres coras vendrían siendo 15 pesos. 15 pesos, ya después, te los vendían a un dólar. Un dólar, 20 pesos. Y ahorita que nosotros los fuimos a comprar, ya está a 1,25. Guau. 1,25 ya pasa el dólar. No, no, serían 25 pesos. Pero de todos modos, fíjate, Nano, para el precio, creo que es muy barato. O sea, siendo mexicano, este pan es muy barato. Por todos los ingredientes que tiene, es muy, muy barato. De hecho, creo que allá en México no encuentras una torta, se podría decir, o un pan así de barato. Allá el pan más barato vendría saliendo como unos 3 dólares, casi 60 pesos. Es que por eso te digo que este es como algo, una botana para nosotros. Ajá. Pregunta, ¿eso es al gusto, como cuando le echa la salsa roja y el curtirio a la pupusta, o se tiene que echar? No, esto es, se tiene que echar para que se ponga aguadito, pero que no te lo va a estar comiendo reseco. Ajá, ajá, ajá. Está jugosito, o sea, se antoja. Es como el adobito que le da el sabor también a lo que es el pollo, ¿verdad? Ajá. Y luego, ¿te gusta el pan remojado? Sí, es mejor, rico. Tiene un sabor muy delicioso. Se mira rico, saludable y nutritivo. Y el pollo aquí en medio va. Pero el pollo, te tengo la pregunta, ¿qué parte del pollo usan? ¿Todo el pollo? Lo que tengas suerte y tener suerte es pura carne. O sea, es como la lotería, te toca lo que caiga. Lo que caiga, si no te vas a comer chunchicuyo el pollo. A ver, pan de pollo, ¿no? No, sería pan relleno y pollo con pan. Pollo con pan, ok. El juguito está rico. Lo más que hasta ahorita no me ha tocado pollo. Pura verdura. No, es que al final de cuentas, la pura verdura. El pollo un pedacito así te mete. Por eso que es barato, pues, me imagino. Sé honesto, si está bueno, está malo. No importa. Sinceramente, está rico. Obviamente sabe a torta. Si lo comería normalmente, ¿por qué? Es barato, la primera. Es rápido. Ya lo tienen preparado. Como dices, a veces pasan señoras vendiendo también. Si no lo compras en la tienda, lo puedes hacer rápido. Así que esto se merece un 10, la neta. No, está así, está fácil. Es que... O sea, está bueno, está bueno. Si este no es tan bueno, no me puedo imaginar el que está súper rico. O sea, 100% recién. Le gala una mordida ahí o vas a tapar con la carne. Mmm. ¡Uy, qué suertudo! Un pedazo de pechuga, te salió. El consomé del pollo está muy bueno. Sabe saladito, es lo que le da el sabor. Entonces, ahí sí te creo que... Es necesario. No es al gusto, es necesario. Es necesario echarle el juguito, por lo mismo. Está rico. La neta, si vienen a El Salvador, prueben esos panes. Son riquísimos y se pueden encontrar donde sea. Aquí en la zona donde estamos los días sábado, en todo el país de El Salvador. No sé si lo coman de lunes a domingo. De todos modos ahí comenten en los comentarios donde los venden también para igual conocer un poco más de El Salvador. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado el video. Dejen su like, se suscriban aquí en la campanita. Y también recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Así que esperamos seguir probando más comida típica de El Salvador. Ah, no les había comentado, es comida típica de El Salvador. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!